Quédate hasta el final porque en este vídeo te voy a estar mostrando algunos datos y estadísticas súper interesantes del club Sporting Cristal en lo que va de estos partidos de Copa Libertadores. Vamos a estar viendo cuál ha sido el rendimiento del equipo, qué tan defensivo y ofensivo son, algunas comparaciones con los demás rivales del grupo D y también qué se espera en el partido de vuelta con The Strongholds en La Paz A pesar de ser al que menos fe se le tenía de los equipos peruanos que participan en Copa Libertadores y tras aquellas dolorosas derrotas de las dos primeras fechas, pareciera ser que esta pronta recuperación de los cerveceros tanto a nivel local como internacional después de conseguir un triunfo y un empate frente a River Plate que quizás nadie se lo esperaba, nos hace pensar de que ha revivido sus chances de poder clasificar por qué no segundos o de pelear un puesto por la Copa Sudamericana. Yo le tengo mucha fe a este equipo sobre todo por su técnico Thiago Nunes que es un técnico copero, un técnico con experiencia a nivel internacional, por el buen momento de algunos jugadores, el caso de Ello Tum que viene demostrando por qué es un jugador de selección, el buen momento que está pasando el arquero Solís y también de Da Silva que nos dan seguridad desde el fondo. Y sumado a todo ello algo que nos deja mucho más tranquilos es poder ver esta actitud y esta entrega que ya habían demostrado el inicio y que hace que hoy estén en esta fase de grupos. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho. Pero ahora te voy a estar mostrando con datos y estadísticas cuál ha sido el rendimiento de los equipos que conforman el grupo D, es decir, The Fluminense, River Plate, The Strongest, Sporting Cristal y para ello vamos a estar analizando las cuatro fases del juego, es decir, cómo se comportan los equipos en ataque, en las transiciones, defensa-ataque, ataque-defensa y en la fase defensiva. En la fase ofensiva, es decir, qué hace el equipo cuando tiene la pelota en cuanto a la posesión de la misma, el club Sporting Cristal en la liga local, en la liga 1, es el tercer equipo con los valores más bajos en cuanto a promedio de pases por posesión. ¿Qué significa esto? De que el equipo no se caracteriza por tener largas tenencias a la pelota, sino más bien por un juego más directo y más vertical, entendiendo como juego directo esta manera de poder progresar al campo rival a través de pases largos, pases en profundidad, para poder finalizar lo más rápido posible. Mucho más y con valores más altos que Alianza Lima y la 1. ¿Y qué sucede en la Copa Libertadores? Y aquí el panorama es bastante similar, no hay cambios significativos, porque en el análisis que se hizo de los cuatro equipos que conforman este grupo D, gracias a los gráficos de Fanalytic, se pudo determinar que en cuanto a las métricas que medían, por un lado la posesión de la pelota, el promedio de posesión y por otro lado los pases progresivos. El club Sporting Cristal en cuanto a posesión de la pelota se encontraba en la tercera posición, superado por Fluminense y River Play, pero en cuanto a los pases progresivos se encontraba en la segunda posición, por encima de River Play y de Strongest. Y esto es un dato muy importante y a tener en cuenta, porque a veces no solamente se trata de tener largas tenencias de la pelota, sino de qué puedes llegar a hacer con ello, qué tanto daño o peligro le puedes llegar a generar al rival. Y en este sentido, Sporting Cristal viene muy bien. En cuanto a la cantidad de los pases y en la precisión de los mismos, el club Sporting Cristal se ubicó también en la tercera posición por detrás de Fluminense y River Play, pero hay que tener mucho cuidado porque esto es obvio que iba a pasar y que iba a tener valores bajos porque no se caracteriza por tener largas tenencias de la pelota. Sumado a ello que el equipo apuesta por los pases largos, que son más fáciles de interceptarlos, de fallarlos, de que sean menos precisos. Y que en este grupo está River Play y Fluminense, que son dos de los equipos más expansivos de la Copa. Y analizando a The Strongest, el próximo rival de los cerveceros, este presentó los valores más bajos en cuanto a posesión de la pelota, pases progresivos, cantidad de pases, en la precisión de los mismos. Sin embargo, se encuentran segundo a la tabla de posiciones y con muchas más chances que River Play y Sporting Cristal. Por otro lado, en el análisis de qué tan intensos son los equipos en la ofensiva, con métricas que miden por un lado la cantidad de pases que te permite hacer el rival por cada acción defensiva y por otro lado los remates o los tiros a portería, Sporting Cristal se ubicó en la tercera posición, siendo el conjunto boliviano al equipo que menos pases le permite hacia el rival y menos remates al arco realiza. En cuanto a la precisión de los remates o de los tiros a portería, el conjunto del RIMAC se volvió a ubicar en la tercera posición, pero esto está claro, es evidente, todos lo hemos visto, de que el equipo de Thiago Nunes erra muchísimo de cara al arco en comparación a la cantidad de llegadas que tiene. Si querés ver más análisis con datos y estadísticas del club Sporting Cristal en Copa Libertadores, suscríbete a este canal porque vamos a estar subiendo muchos más videos. Ahora pasamos a analizar la transición de defensa-ataque, es decir, qué hace el equipo cuando recupera la pelota y el club Sporting Cristal se caracteriza más por jugar o apostar al contragolpe. Aprovechando sus zonas laterales, que es donde centran sus ataques, donde son mucho más fuertes, aprovechando estas asociaciones y triangulaciones con jugadores rápidos y de buen pie. El caso de Lora, Justin Alarcón, Jutum, Hover. Y el equipo de Thiago Nunes, donde recuperó más la pelota en el partido que jugó de local frente a The Strongest y este se dio en la zona media de la cancha, donde jugadores como Jutum, Pretel y La Silva fueron los que más pelotas recuperaron. Por otra parte, The Strongest, este equipo de La Paz, en esta transición de defensa-ataque, cuando recuperan la pelota son sumamente verticales, es decir, en pocos pases te van a llegar y te van a rematar al arco. De hecho, hay que tener mucho cuidado porque tienen los valores más altos en cuanto a interceptaciones del balón. Y esto lo vimos en los partidos con Fluminense y River Play, que ante salidas organizadas ellos están bien atentos, bien agazapados para interrumpir ese pase y poder rematarte al arco. En la transición-ataque-defensa, es decir, ¿qué hace el equipo cuando pierde la pelota? Se le vio al Sporting Cristal una actitud más de ir a presionar o más de ir a forzar el error del rival. Sin embargo, en cuanto a la presión ejercida, estaba por detrás de Fluminense y de River Play, que presentaron las mejores estadísticas. Y donde el Sporting Cristal perdió más la pelota en este partido frente a The Strongest de local, y esto se dio en la zona media de la cancha, donde jugadores como Jotun, Tabara y Pretel fueron los que más pelotas perdieron. Pero bueno, también son los jugadores de creación los que más regates hacen y por lo tanto también más van a perder la pelota. Y The Strongest, en esta transición de ataque-defensa, cuando pierden la pelota, el equipo se caracteriza más por replegarse, ocupar sus posiciones defensivas, más que salir a presionar. Es decir, te deja jugar, te deja venir, te deja hacer pases. Y presentaron los valores más bajos en cuanto a la intensidad ejercida para recuperar la pelota tras la pérdida de la misma de los cuatro equipos del grupo D. ¿Y dónde perdieron más la pelota? En el partido frente al Cristal. Y esto se dio en la zona de su propio arco, donde jugadores como Carlos Roca y Castillo fueron los que más pelotas perdieron. En la fase defensiva, es decir, ¿qué hace el equipo cuando no tiene la pelota? En las métricas que miden cuán intensos son los equipos en defensa, donde por un lado medían la cantidad de pases que te permite hacer al rival por cada acción defensiva, y por otro lado los tiros en contra o remates recibidos, el Cristal se ubicó en una zona media, siendo bastante equilibrado en esa fase. Es decir, no es muy intenso para recuperar la pelota, pero tampoco recibe tantos disparos en contra, siendo The Strongets el equipo menos intenso para recuperar la pelota y también que le remate mucho el arco. ¿Qué se espera del partido de vuelta en La Paz? Y vamos a estar viendo puntos a favor y puntos en contra. Como punto en contra The Strongets y como ya hemos analizado con los datos y estadísticas, pudimos determinar que es un equipo que no es tan intenso ni en ofensiva ni en defensiva. Es decir, te dejan hacer muchos pases en su propio campo, te dejan rematar, te dejan llegar, te dejan jugar. Por su parte no rematan mucho el arco, no tienen mucha cantidad de pases, no son muy precisos. Como punto a favor es que a pesar de todo esto se encuentran segundos en la tabla de posiciones y con muchas más chances que Real Play y Sporting Cristal. Sumado a ello tienen a un excelente goleador, Riverio, de buen físico, de buen regate y de pases en el último tercio. Otro punto a favor es que tienen bien trabajada la pelota parada, bien estudiada y que ya le han hecho goles a River Play y a Fluminense. Sporting Cristal por su parte anímicamente parece que han revivido con estos importantes triunfos en su liga local que le ha permitido poder afianzarse, poder tener más confianza que es fundamental en un equipo. Además está acostumbrado a jugar en altura, lo ha hecho ya en Huancayo, lo ha hecho con Binacional y ha podido ganar estos partidos. Al igual que el equipo local también apuestan por el juego directo, juego vertical, así que va a ser un partido que va a exigir mucho de lo físico. Por lo tanto van a tener que saber gestionar sus estrategias para que le alcance la gasolina para los 90 minutos o quizá un poco más. Y tener mucho cuidado con las faltas porque el rival es un equipo que es muy bueno con la pelota parada, entonces van a ir a buscar eso. Sporting Cristal tiene que saber aprovechar y explotar muy bien jugarle a las espaldas de los defensas porque es la debilidad más grande de este conjunto boliviano y el Sporting lo sabe hacer muy bien. Para poder aprovechar las pocas oportunidades que tengas, ser lo más efectivo posible porque como ya le pasó a la U, como ya lo hemos visto, no basta con jugar bien, sino que tenés que saber cerrar este tipo de partidos si querés seguir en carrera. ¿Será que Sporting Cristal sea capaz de hacer lo que no hizo Fluminense ni River Play, poder ganarle en la paz a The Strongest? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y también te invito a que te unas, te suscribas a nuestro canal, nos dejes tu manita arriba porque es la forma que tienes de apoyarnos para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal, chau chau.